Un lindo día para encontrarnos a conversar, a ponernos al día con los que hacía tiempo que no nos veíamos. Un día democrático, como decimos, de mucha participación y de mirar hacia el futuro, de que vamos por el buen camino. Hubo una renovación, una reafirmación de la gestión que venimos acompañando desde ya hace cuatro años. Así que, contentísimos, contentísimos porque el reconocimiento es el reconocimiento al trabajo, a la militancia y un empujón más hacia lo que se viene, que es el camino a 2017. Lorena, bueno, escuchábamos que todos acompañan mucho la gestión que está llevando adelante dentro del Consejo Liberante. ¿Qué se siente esto de ser acompañados y que hay muchas expectativas para lo que será el futuro de la UCR? La verdad que felices nosotros. Hablo tanto por mí, acompañado por los militantes que hoy ratificaron ese acompañamiento en las urnas, sino también por mis compañeros de bloque. Formamos una oposición que representa lo que propusimos en campaña y que lleva esas propuestas o esa alternativa de gobierno. Hoy somos oposición. Cumplimos ese rol, más allá de las diferencias que por ahí podemos llegar a tener dentro de la coalición. Las pudimos sobrellevar y llevamos una oposición, creo que ordenada, a conciencia, trabajosa, pero con muy buenos resultados. Y bueno, que recién inicia y que estamos muy felices, muy felices por lo que venimos realizando. Nos sentimos acompañados también, tanto por la militancia de la UCR como del PRO.